Cielo Cielo Y me decían que me tirara como un artista mexicano aparte Cielo 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 La reala, la reala Yeah Soy un muchacho Sí Chau 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 Obviamente esta rosa morra está bien ronca Se va con las oligas y me jodo y que no vayas con la boca de esta roca Y los que pa' mí es una copa porque está No me tiran ni ninguno, me la contacto y el padre Solo con un grupo armado Y en Argentina armado, no armado Ya vos, si a mí no he visitado, tanto de los refugiados Yo sigo de esto, esto es custodiado en el privado Y tú sabes, da la carta pa' fracarte y en las cartas Y es que te sientas a dormir y en el centro de esa carta Una nena, copa de narro me hablaba de carta Yo no siento tu pie en el dedo Y en las cartas, que mandas, que no llego de cura Yo no le creo tus palabras porque me te cobro, jure Bueno, no pasa nada, siempre regresa en que estás segura Te te digo por el jefe y la escuda de la gente, pero yo sé que tú preguntas por mí Y yo te quiero ir, pero este agua es roja Yo te quiero ir, yo te quiero ir, pero este agua es roja Yo te quiero ir, yo te quiero ir, yo te quiero ir, pero este agua es roja Yo sé que tú preguntas por mí, yo te quiero ir, pero este agua es roja Yo te quiero ir, yo te quiero ir, pero este agua es roja Yo nunca salía de casa, sin perito de mi suelo Escucho mi nombre, debajo de la musa Entre los tres son los códigos de mafia rusa Si ponen conmigo, ya te toca vara ajena Por eso no es la tuya, y yo con tus problemas En que llevan mi esquina, me busquen cascaradas Que me dicen patrona, saber que eres la patrona Ella nunca se aleja, y eso es lo que me gusta Necesito bien conmigo, por los demás hacer nada Una esponja para mi, con tu pareja Me dejó como la vida, me impuso la querella Ella, ella, tiene el acorde incompletada Chacha, 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 chacha Voy a estrellar, que no tengo otras retas Ella está dictada, no me sirve las mentes Que si le da, yo creo que sí Que tampoco me lo se mueve, yo creo que sí Lo que deseo, que sí Y como dice el exilicio, mira Pero estoy a way for me Y yo sé que tú preguntas por mí Yo te quiero baby, pero estoy a way for me Aunque tengas que yo, tengo mi orgullo Con unicidio, estoy soldado y estoy a way for me Y yo sé que tú preguntas por mí Y yo te quiero baby, pero estoy a way for me Aunque tengas que yo, tengo mi orgullo Con unicidio, estoy soldado y estoy a way for me ¿Qué pasa Monterrey? 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 Gracias por ver el video.